hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente yo soy camilo moreno y este es un nuevo capítulo de consejos de marketing gastronómico en el capítulo de hoy vamos a ver cómo aprovechar los comentarios de los clientes de tu restaurante porque son ellos a quienes tenemos el honor de recibir en nuestras instalaciones y nos dan la oportunidad de consumir nuestros productos quienes tienen la información más valiosa pero de dónde obtenemos esta retroalimentación vital para nuestro negocio eso es lo que veremos hoy aquí pero ya lo saben sí después del intro los clientes dirían que tu restaurante es un 10 perfecto en productos y servicios no es así verdad y entonces qué te impide que sea un 10 perfecto tampoco lo tienes claro verdad mira pedir opiniones de los clientes es esencial para evaluar lo que está funcionando en tu restaurante y que necesita mejorar la retroalimentación ofrece una manera de identificar dos cosas al personal que está haciendo un buen trabajo para poder felicitarlo y motivarlo y también al personal que no lo está haciendo también para ayudarle a mejorar hay muchas maneras de captar los comentarios de los clientes desde encuestas de satisfacción hasta las redes sociales los comentarios negativos nunca son divertidos de recibir pero ofrecen la oportunidad de mejorar mientras que los buenos comentarios se deben compartir con tu personal y celebrar miremos por un momento las encuestas de satisfacción cómo estuvo todo es una pregunta muy común que podría hacerse en cada comida a cada cliente pero mientras que algunas personas serían muy honestas si no están un 100% satisfechas con su comida no todos los clientes se sienten cómodos quejándose verbalmente si algo anda mal ofrecer al cliente una encuesta de satisfacción al final de una comida es una oportunidad de adquirir una valiosa retroalimentación tanto positiva como negativa sobre tu restaurante usa las redes sociales para recibir comentarios de tus clientes hay muchas maneras diferentes de utilizar las redes sociales como facebook twitter o instagram para el servicio al cliente al igual que las encuestas de satisfacción impresas las redes sociales son una oportunidad para que los clientes compartan su experiencia en tu restaurante pero a diferencia de las encuestas de satisfacción en papel que sólo tú y quizás tu personal las van a leer los comentarios en facebook twitter o instagram se transmiten a una gran audiencia casi instantáneamente esto es genial para los buenos comentarios pero puede ser fatal si alguien se queja la clave para mejorar el servicio al cliente de tu restaurante a través de las redes sociales es la constancia si recibes un comentario negativo en una de tus redes sociales no temas abordarlo como si estuvieras hablando con esa persona muchas veces si un seguidor se queja media docena más se ponen en defensa de tu negocio compartiendo sus propias historias positivas pero eso sí nunca dejes de contestar y solucionar hasta donde sea posible el impasse si recibes buenos comentarios sobre tu personal asegúrate de compartirlo con ellos hazles saber que aprecias su arduo trabajo y dedicación intenta publicar las encuestas de satisfacción positivas en un lugar visible para que el personal las lea incluso podrías alentar una competencia saludable entre tu personal ofreciendo algún tipo de recompensa para los que reciban la mayor cantidad de comentarios positivos en una semana o en un mes las recompensas no siempre tienen que ser dinero puedes ofrecer boletos de cine o un bono de regalo de otras empresas locales como recompensa a la persona con mejores resultados ahora miremos cómo manejar comentarios negativos hay dos formas en que los restaurantes pueden ver los comentarios negativos como un problema o como una oportunidad de mejorar si estás recibiendo quejas sobre cierto mesero por ejemplo o si la comida tarda demasiado en el turno de un cocinero determinado habla con esa persona e intenta encontrar en dónde se encuentra el problema y solucionalo pero lo importante es hacer un análisis sobre la frecuencia de los comentarios negativos y su naturaleza es decir es una queja sobre un producto específico o sobre cómo lo atendieron por ejemplo la limonada no tenía tanto limón el mesero me miró feo y las he visto así así podrás identificar tendencias de comportamientos errores de flujo en la cocina y hasta evaluar un proveedor en lo que respecta a las quejas individuales de los clientes lo más probable es que no pueda solucionarlas todas porque no se le puede dar gusto a todo el mundo por ejemplo si alguien se queja de que no hay suficientes opciones vegetarianas en tu menú y tú sabes que los platos vegetarianos simplemente no se venden en tu establecimiento puedes dejar que esa persona sepa que aprecia sus comentarios y que los tendrás en cuenta es probable que no puedas satisfacer todas las solicitudes pero puedes hacer que cada cliente se sienta valorado aprovecha la doble estrategia de medir la satisfacción hacer el análisis para medir la satisfacción de tus clientes tiene dos líneas estratégicas diferenciadas por un lado está orientada a la fidelización a través de las encuestas estableces contacto con tus clientes y les demuestras que quieres estar cerca de ellos saber qué piensan y que te expliquen cómo puedes satisfacer mejor sus necesidades esto hace que potencias la recomendación positiva o el boca a boca o el boca oído por otro lado te ayuda a mejorar la gestión de tu oferta comercial tu propuesta de valor y también te puede ayudar a reducir los costos porque a través de conocer las opiniones de tus clientes sabrás qué es lo que realmente valoran y esto te permitirá optimizar tus recursos asimismo también te pueden ayudar a detectar nuevas oportunidades de negocio o nichos de mercado que tal vez estás descuidando y recuerda al final de todo como dijo donald porter tus clientes no esperan que seas perfecto lo que sí esperan es que se les resuelva un problema cuando algo sale mal bueno estos fueron mis consejos para el día de hoy para capturar y saber qué hacer con la información que generan tus clientes espero que sea de utilidad para ti este contenido y ya sabes que si te gustó este capítulo compártelo con alguien que tú creas que le puede hacer de utilidad suscríbete a nuestro canal y regálame un like y recuerda darle a clic a la campanita de youtube para que te avisen cuando subimos nuevo material y por favor no te olvides de comentar y de dónde nos escribes también puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito hasta la próxima